Te propongo No te sientas nerviosa porque esto un día me pasó No será tan fácil para ti estar con él y estar contigo Descubrir con él lo que no has comido ¿Cómo dice? A ver, 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 a ver Quiero que te entregues toda él, quiero que él entre en tu alma Vamos a inventar una locura, yo contigo y él con su ternura Sé que te preocupa quién podrá ser él, pero sólo hay duda Es un nuevo amigo que llegó a cambiarlo todo y su nombre